Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Martínez Antonio, de la comunidad de la princesa del polvorín Santa María Petapa, del estado de Oaxaca. Agradezco al Instituto Nacional de Desarrollo Social INDESOL, al gobierno federal, por brindarnos este apoyo de la pavimentación de concreto hidráulico, para tener un acceso digno. Porque en tiempo de lluvia, este camino, este acceso que teníamos antes, se ponía lodo, resbaloso, nos afectaba en sí. Ya que esta pavimentación ha beneficiado a niños, jóvenes, personas adultas, a las señoras embarazadas, personas de la tercera edad, a los enfermos, discapacitados y a toda población en general. Es por eso que agradezco, en nombre de la comunidad, este apoyo brindado. Y esperamos que para este año, nos brinde más apoyo, para que seguir pavimentando más, ya que nos falta más espacios donde pavimentar, para tener un acceso digno. Y poder transitar, caminar bien. Es por eso que les pido, que nos sigan brindando más apoyo. A esta comunidad, ya que hemos sido olvidados por muchísimos años, desde que tengo uso de razón, hasta hoy, hasta ahora, se ha puesto esta parte de pavimentación. Por eso estoy agradecido, en nombre de mi comunidad, yo se los agradezco. Gracias. Que tiempo faltó, vete.